Algo muy bueno de terror... ¡Ah! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alejandro, estamos en Garrysmoot y les voy a mostrar un mapa que me gusta bastante. Se llama Dead City. Y es un pueblo fantasma, o eso creemos, que perteneció a la antigua Unión Soviética. Este es Stalin, si mal no recuerdo. Como verán, tendrán la típica tipografía o simbología de la ex Unión Soviética. Y como verán, es un pueblo que no hay nadie. Acá está mi caballito. Me puse a Ellie, The Last of Us, como Player Mode. Y vamos a entrar... Y vamos a explorar un poco este pueblo. Este fue al menos un almacén, al parecer. ¿Se puede abrir? No. Se escuchan disparos de fondo, perros. Lo que le da un tono más siniestro, ¿no? A la cosa. Fogata. A ver, unas esteras acá. Oh, my God. ¿Qué fue eso? Es un zombie. No tengo tiempo para zombies. El mapa es vacío. Yo puse el zombie ahí, obviamente, para darle un poco más de terror. Vamos a buscar algunos zombies más, que desperdigué por ahí. No me acuerdo muy bien dónde lo puse. Generalmente pongo zombies por aquí o por allá. Es muy bueno este mapa. Vamos a explorarlo un poco más para, ya les dije, jugar contra zombies o partida de dos contra dos. Es... Es... Como puede ser un buen... ¡Qué cazón! ¡Ay, Dios mío! Ese me asustó. Puede ser un... Algo muy bueno de terror. Me asustó bastante. Porque yo puse los zombies, pero no sabía qué tipo de zombies. Me bajé varios mods de zombies. Y... nada. Por suerte me puse un arma muy potente. ¿Cómo me asustó? No, no es... Realmente me asustó. Ahora todos saben... ¡Ah! Ahora todos saben mi... Mi horrible... Grito de miedo. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! No sé si... Cuántos puse por acá. ¡Oh my God! Es horrendo. Esta parte es horrenda. ¿Eh? Para jugar así. Voy a escaparme de acá. ¿Puedo salir? Voy a tratar de salir de acá. De este edificio. Y mostrar otras partes. A ver. El mapa da para... Para... Para el lugar posapocalíptico. ¿No? Así, mapa posapocalíptico. Zombie... Zombieland. Vamos a ver qué hay acá. Esto estaría bueno, ¿sabes qué? Para que alguien te lo arme. Sin decirte dónde están las cosas. Dónde están las trampas. Acá no hay nada, creo. Debe haber un zombie dando vueltas por acá. ¿No? Y ponerlo a jugar. Y que se den unos buenos sustos. Creo que se lo voy a hacer a... A mi pareja. A mi esposa. Les voy a dar este mapa. Le voy a meter un par de zombies escondidos. De aquí para allá. Encima de esa niebla ahí de fondo. A ver qué hay acá. Vamos a poner a Ellie en... En tercera persona. Se está acercando. Debe estar por acá, ché. Acá está. Mirá vos, qué siniestro. Feísimo. En la cabeza. ¡Ah! ¿Otro más? No me acuerdo de haber puesto esto. Los puse hace como una hora. Preparé el mapa. Y... Fui a hacer cosas y volví a... Volví a... Volví a... Volví a... Y realmente me olvidé. De lo que había puesto. Subimos por las escaleras. Hoy se ha puesto los zombies de The Walking Dead. O los de Game of Thrones. Mirá las letrinas. Ay, Dios mío. ¿Alguna vez fueron a una letrina? Supuestamente son mejores que los inodoros que tenemos. No quiero ponerme muy escatológico, pero... Te pones de cuclillas. Y haces lo tuyo. Y es mucho mejor que estar sentado. A ver. Les voy a enseñar cómo. Si alguna vez nunca vieron una... Una letrina. ¿No? Entonces. Vos te pones en la letrina. ¿Y se nota? No, no se nota mucho. Y te arrodillas. Y haces lo que tenés que hacer. ¿No? Así. Y sale mucho más rápido. Perdón, perdón. Hace mucho no había una letrina. Aún en un videojuego. Una vez usé unas letrinas. Cuando trabajaba en una curtiembre. Así que imagínense. Una curtiembre. Vieja, 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 vieja. Bueno, vamos cortando con el video. No creo que sea muy largo. Gracias por ver. Gracias por estar ahí. No olviden de suscribirse. Y nos vemos. Chau. Ahí está la letrina. Adiós.